Marí, sé que a Moria le nombran a Flor de la B y su cuerpo produce una reacción química que lo hace entrar en erupción y expulsar un río de reproches y críticas de todo tipo, credo y color contra nuestra querida paralista. Hace unos días, pero no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo. Moria, hace unos días, porque no te la bancaste, te cae mal, te molestó lo que hizo con el show. No, 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 no para nada. A mí me pareció que la actitud de ella era de un patoterismo larvado y más ahí tirada en el piso con la voz como desencajada. Venía a hacerle como un homenaje a Pampita, que está perfecto, pero era como en contra, como que odia el bailando. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Esto es un reality show y ella, su vida a lo externo Miami, que va bien, es fresca, belleza, cuerpo juventud, le aportó y me encantó. Me encantó, me enloquecé. ¿Qué tiene contra la gente mayor? La concha. Cuerpo Juventud, estás limitándonos. Y nadie, ya no, ni nadie, ni nadie. No es ningúnío, bueno, perfecto. Me encanta, me encanta, igual sabemos que este show es el mejor. ¿Está chequeado? Papará, 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 le está faltando el respeto a Tinelli, calmate. ¿Qué dice? Tiene como una bronquita contra el programa porque la última vez no le fue bien, se sintió mal, ella misma pidió sacar las previas, no se bancaba una. Hay que calmarla, si pasan esas cosas hay que calmarla. La empresa es muy amplia, contrata a la gente que le falta el respeto. ¡A ver, nunca, abarco! Ah, mirá. Hace poco vos dijiste que no le daba la cabeza a Florencia. Y me parece que tienes fruta, torpe. Pues si no, tenés un poco más de clase. ¿Por qué, Moria? Por las actitudes, hay que, no sé, la gente tiene clase o no tiene clase, te pones a gritar como una desenfrenada ahí para defender a alguien, ¿cuál es? Felpudeada ahí a venir a defender a Val. ¡Vamos para Dios! ¿Te molestó que no te salude? Muy, muy obvio todo. La obvia... ¿El día que vino? No, a mí. No, no sé, pero... No, pero no regí. No, yo tampoco saludé. Si a mí no me saluda, yo no saludo. No es así, no es así. Es una cuestión de educación. Se ve que te molesta de verdad porque vení... Yo tampoco la saludé a ella. ...hablando como súper tranquila y mirá que vos siempre estás en eje, como que te exalta el tema, Flor de la Vida. No, 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 no. Mi amor, yo soy enfática para decir las cosas y es así. A mí nadie me saca. ¿Sabés lo que tengo que hacer para sacarme a mí? Muy buena gente. Igual morí a ustedes. Como que la discriminaba. Ay, 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 cae en un lugar común de la estigmatización que esa es la burrada más grande que puedo hacer. Tratarme de discriminador a mí, que creí gayzolín cuando no se podía. Eso fue hace 45 años. Es verdad eso. Cuando no me vendían champagne, cuando era todo políticamente incorrecto. Las cosas que hice, me tuve que bancar cosas de la justicia. ¿Qué es mentirosa, traición, que yo te digo así? ¿Verdad? Creo que las personas que hacen de mí tienen una tirria conmigo. Las personas que hacen de mí es siempre amor-odios. Doctor Jekyll, Mr. Hyde, no lo pueden manejar. Soy como chirolita que en algún momento quisieran ahorcar el muñeco y ponerlo ahí. Algunas personas tienen un odio, no odio, porque no hay odio, para ver odio tiene que haber amor. Una especie de amor en que, no sé, una cosa rara. Se han tenido que ganar la vida haciendo de mí y en el fondo es una competencia. ¿Por qué yo me tengo que poner una peluca para ser de esta mina y por esto me pagan? ¡Opa! Mi amor, no sé, seré tan personaje que tenés que hacer de mí. Y te pagaron por eso y te maté el hambre. Me tendrías que agradecer. Somos mujeres grandes con familia. Se supone que tenés todo. Si tenés todo, ¿para qué perdés tiempo viendo un show que te hace hacer mala sangre? Te hace estar sentada ahí si sos una estrella, una figura. Ahí felpudeando, gritando cosas que no tienen nada que ver. Armaron un quilombo, un quilombo, un quilombo. ¿Qué de más? Barrida. Desenchufen un poco a Moria, que parece que esta vez se le quemó la resistencia.